Mira, Brandon, ¿tú me dices eso? Hola Brandon, soy Lupita Leal, la voz de Selena Gomez y bueno, te mando un saludo muy grande y te quiero decir que te quiero mucho y gracias por ser mi fan y por saber quién soy, porque de toda la fila que había ahí, solo no sabiste quién era.